Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es DonCaster y estoy con un nuevo episodio de DonCasterStreet Y bueno, estamos aquí con un mogollón de gente, tenemos por aquí a una arañita Fenton, tenemos aquí a Lillover Tenemos por aquí a... a ver, ¿quién tenemos por aquí? A Talval, tenemos por aquí a Eric Ferrol, a Lillibato ya lo he dicho, ese también lo he dicho Minecraft Gasp por aquí, por aquí un motherfucker, un pájaro Y por aquí tenemos a Leropito y a Itachi Uchiha Así que bueno, como podéis ver por aquí... uy, un clipper, tenemos un clipper invitado Fuera, vale, aquí tenemos las cabezas que de momento no nos han dado ninguna más Así que bueno, espero que alguien se pase por aquí y done alguna Y como podéis ver ha actualizado el muñeco gigante que teníamos nosotros Bueno, esto no está incluido como siempre Y bueno, pues le he puesto eso, el pantalón nuevo, las pulseras nuevas, la camiseta nueva Le he cambiado la cara que también tiene menos sonrisa Uy, he tenido un poco de aja ahí, no pasa nada Vale, pues eso, podéis comparar un poco con la skin actual Aunque el pantalón sigue siendo demasiado claro pero no he encontrado nada así que sea más oscuro Así que bueno, este sería el nuevo muñeco actualizado Y bueno, también le he cambiado el suelo Que tuve la idea de lo que vamos a hacer en este episodio Tenía pensado hacer como una especie de fuente por aquí Que la vi por el laga Que estuve haciendo el otro día con Itachi aquí Entonces pensé en hacer una fuente Y hacer una fuente con cristal Ya he visto que el suelo ese quedó súper iluminado Uy, por cierto, vale, aquí es donde teníamos el árbol Que lo he estado quitando también, ya no hay nada El suelo quedó súper iluminado y súper bonito Así que he pensado, pues voy a hacer una fuente de cristal Y después he dicho, ¿por qué quedarme en una fuente de cristal? Si puedo hacer una casa de cristal Entonces pues la idea es hacernos una casa completamente de cristal Así en el rollo que está el suelo de aquí Así que bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer va a ser coger Y vamos a poner en el cuarzo, vamos a poner agua Y en la parte de arriba vamos a hacer el cristal de lo que sería el suelo Así que bueno, el suelo va a ser igual que en el O sea, lo que sería el césped va a ser igual que el suelo que está aquí, ¿vale? Va a ser con este clarito y el otro un poco más oscuro Vale, lo siento, he tenido un problema grabando Y dejó de grabar, ¿vale? Y yo seguí haciendo la casa Así que bueno, como podéis ver, he estado haciendo, como dije, el suelo ese Uy, otro lag Vale, me da un poco mal oír, no sé por qué Pero bueno, he estado haciendo el suelo entre verde y amarillo Para que parezca el césped Y aquí he estado haciendo como si fuese el ladrillo, ¿vale? Con paneles rojos Así que pongo por aquí A ver, este se me ha quitado Vale No sé por qué él puede construir Pero bueno Vale, faltaría uno por aquí Aquí faltarían Esto y esto Y esto sería el marco de la puerta Que ya veremos cómo nos enseñamos para hacer una puerta Y si no, pues la tapo o ya veremos Así que bueno La verdad es que se ve así bastante chulo Se ve como algo tridimensional Así rollo trono o algo así guay Y me gusta, es diferente, es curioso Me gusta la construcción Como algo poco usual La verdad es que creo que es la única casa de cristal que he visto Y no sé, me gusta Así que bueno, vamos a seguir un poco por aquí Para que veáis más o menos cómo he ido haciendo Simplemente pues he ido uniendo los paneles Esto sobraría de aquí Este aquí, motherfucker Tocando las narices Vale Bueno, tendríamos que cambiar también Lo que sería el El suelo de la casa O sea, no sería césped Haríamos, pues no sé He pensado por ejemplo en hacer como Si fuese así como el rollo ajedrez O sea, uno blanco, uno negro Uno blanco y uno negro Pero claro Si pongo paneles seguramente Entre los huecos podríamos caer No estoy seguro de ello Pero así que seguramente tendríamos que poner Lo que serían bloques completos Así que no sé yo muy bien Cómo quedará con el suelo Ya que en el borde De entre el ladrillo Y la casa por así decirlo Aquí Pues no se puede quitar ese bloque O sea, o el suelo de fuera Entra para dentro O el de dentro para afuera Así que bueno Aún no sé muy bien cómo hacer eso Así que bueno Lo que vamos a hacer Va a ser como el entrepiso Lo que podríamos llamar el entrepiso Entre primera planta y segunda planta Ya que tengo pensado que sea Pues eso, de dos plantas O quien sabe Lo mismo hago un rascacielos de cristal O ya Dejarme en los comentarios Lo que querría que hiciese Bueno, también decirme Si os gusta un poco la idea De la casa de cristal Yo creo que queda bastante chula Además como he puesto Piedra luminosa abajo Vale, esto creo que no queda muy allá No me gusta, no me gusta Voy a poner Cubo entero Voy a hacer para que sea Así como tridimensional Como en los frecitos Que hicimos en nuestra casa original Para que quede así como por fuera Voy a poner el bloque completo Yo creo que así sí Así sí me gusta al menos Vale, pues rellenamos esto Y me dejáis en los comentarios Que os gusta Si os gusta la casa de cristal Si preferís el árbol Pues Pues lo siento Y si os gusta mucho La idea que hicimos del árbol Pues intentaré hacer otro árbol En otro lugar Y hacemos La casa en el árbol Tampoco hay problema por ello O si no Cuando terminemos esta construcción Pues ya la siguiente que hagamos Pues podría ser esa Así que bueno Esta me gusta también Porque la estoy haciendo con creativo Es como No he visto ninguna serie De ningún youtuber Ni nada por ahí Que vaya así De construcción con creativo Son más todos De suelen ser Supervivencias O mapas de aventura O juegos del hambre Algo así Pero así de Construir por así dicho No he visto así Ningún vídeo No sé Me ha parecido original Y me apetecía hacer esto Y diferente Ya que todos los vídeos Lo que me dedicaba Es a ver casas de De suscriptores De gente que está por aquí En el servidor Y bueno No quita que vayamos a hacerlo De hecho Podemos ir ya De hecho estas casas Me han llamado la atención Y no las había visto Esto es una especie de iglesia Esto es nuevo Vale Tiene otro verla Jolín Vale Donde estábamos Estábamos por allí Vale Estas casas son nuevas Al menos No las había visto yo Lo mismo llevan aquí Una semana Pero no me había fijado Y eso también es nuevo Eso también es nuevo Esto ya lo hizo Iber Que hace bastante tiempo Eso por ahí también es nuevo Pero bueno Ya pasaremos por ahí Vamos a ver estas tres Que me han llamado Bastante atención Esta está guay Además tiene multicolorín Por dentro Bastante chula Esta casapanda También me encanta O sea Muy chulo Además se ve como el panda Por todos los lados Jolín con el aje Vale Volvemos Y esta también es nueva Que es como una especie De pingüino O sea Debo ver chulo A mi me parece guay Y lo de atrás Que parece el símbolo De los sims No sé No sé muy bien que es Pero parece el símbolo De los sims Vale Y no voy a mover mucho Por aquí también tenemos Una nueva casa Que es de cuarzo Que está bastante guay Y por aquí No veo nada nuevo Esta no sé cuál es Bueno esta es la que decía yo Que era muy modernita Y así que no me gustaba demasiado Pero con los árboles Esto que ha puesto Me gusta Jolín con el lag En serio Uff Vale Donde estábamos Lo dicho Que esta casa Con los árboles Esto me gusta bastante más Y ahí se ve La casa nuestra Nueva de cristal Desde lejos Y Uy Llama la atención Cuanto menos Se ve diferente Uff Con el lag Madre mía Don Caster Voy a matar a alguien Vale Bajamos por aquí Y vamos a ver si Esto que es chula La verdad Vamos a ver si nos vamos A casa de algún Suscriptor A ver si nos quiere enseñar algo Para terminar un poco Con el vídeo Así que Hago un corte Y nos vemos A continuación Vale Estamos aquí Y vamos a enseñar Una nueva casita Que una vez Creo que estuvimos En ella Pero no pasé De la primera parte Así que bueno Estamos aquí Como podéis ver Con Asier Y vamos a subir por aquí Y creo que antes De que esto tuviese tapeado Estuvimos viendo Aquí dentro Que venía muchas cabezas Y ponía por aquí Algo así como La cama O algo así No recuerdo muy bien Pero creo que era esta casa Y dije No tiene más pisos Pensé que era más alto Y claro que es más alto Como esto tiene una infinidad De pisos Y no me había dado cuenta Así que bueno Vamos a subir para arriba Y vemos que Bueno siempre digo subir para arriba Lo siento Una manía que tengo Vale De decir subir para arriba Y bajar para abajo Así que bueno Vamos a subir para arriba Voy a comer con tu permiso Vale No te robo más Y bueno eso Voy a subir para arriba Otra vez Voy al piso de arriba Es como algo así Voy a subir al piso de arriba Vale Por aquí ¿Qué más? El suelo así con lana Queda Bueno con alfombras Queda bastante chulo Que es bastante Uy Jolito en el agua Otra vez Vale Me gusta muchísimo este color Mi color favorito Como podría haber descubierto Es el verde lima Vale esta habitación No lleva a ninguna parte El verde lima Porque por mi canal Y la mitad de las fotos De mi canal y todo Casi todo es verde Lima Específicamente O sea es un verde Así muy divertido Y muy potente Muy bonito Y el azul Este turco También me gusta Es un color que me gusta Y bueno Esto es La casa O no Tiene más para arriba Vale Subimos por aquí Aquí tienes Un huerto Que para subir a él A robarte Hay que subirse 800 plantas Así que bueno Está bastante bien protegido La mala cara Cualquiera lo ha podido ver en el vídeo Y pueden venir a cogerte trigo Y cogerte cosas Pero bueno Uy esto Como mola Nunca había visto esto Esto parece un motor aquí O algo No sé muy bien que es Y eso también mola No sabía que esto Estaba por aquí siquiera Tenía que darme una vuelta Se han puesto muchas cosas Desde el último Don Castle Street Bueno desde los últimos Que no voy por ahí Andando Y Madre mía No tienes aquí plantón Y nada Parece el infinito Parece que no tiene fin Pero tiene fin Vale No puedo quitarlo obviamente Así que Vale Y subimos más arriba Madre mía Parece que esto iba a acabarse Y no Creo que esta ya es la última Vale Ha salido volando él Y yo he tenido el lag Y me he ido para atrás otra vez Como no La escalera interminable Y bueno Subimos aquí arriba Y pues tiene Pues más Más decorado Así con lana y tal Así que bueno Nos despedimos De aquí De Asier Voy a quitarme el creativo O sea voy a ponerme al revés Voy a ponerme el creativo Y voy a saltar desde aquí abajo Ya que si salto desde aquí Seguramente perderé todos mis objetos Y tampoco me apetece demasiado Así que bueno Aquí dejamos el episodio Me gustaría saber cuántos de vosotros habéis llegado hasta el final Así que Decidme Ya que he dicho Mi color favorito Y me gustaría que me dijeseis en los comentarios Cuál también es vuestro color favorito Así yo sabré Que habéis visto el vídeo hasta el final Y bueno Espero que os haya gustado Darle a like Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Y yo me voy para abajo Me he hecho zumo Vale La verdad que la casa es chula ¿Puedo mover las puertas? Creo No Vale Pues lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y ya estábamos en el próximo vídeo